Las autoridades del Centro Escolar Salvador Castillo de Usuludá rindieron cuentas a la comunidad educativa del trabajo desarrollado durante el presente año. Es la rendición de cuentas del Centro Escolar, la cual incluye lo que es la rendición de logros de todos los grados, desde parvularia hasta noveno grado, asimismo como los talleres y los diferentes programas que tenemos. ¿Qué es lo que destacan ustedes en esta rendición de cuentas? Principalmente hacemos entrega a la comunidad de todo lo que nuestra institución ha trabajado, tanto en lo pedagógico, lo académico y también lo económico. Durante este evento, que contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, los estudiantes presentaron una serie de proyectos en una feria de logros que demuestra lo aprendido. Durante todo el año hemos tenido diversidad de talleres, han sido nueve talleres que se han dado en tiempo pleno, ¿verdad? Y entonces estos niños, uno de ellos es el coro que está dando ahorita su presentación, el grupo de danza, también un grupo de gimnasia, y así pues todos los talleres, los nueve que se han dado en el año, pues han tenido representación. A la actividad se sumaron aproximadamente 500 personas, entre padres de familia, docentes y estudiantes, haciendo de esta rendición y feria de logros, una verdadera fiesta educativa en la que todos daban a conocer sus alcances obtenidos en este año 2018. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.